Si, imaginen uno un chubut sin que haya una abstracción petrolera, sin que haga pesca, sin que esté al bar. Lo que quiero decir, a través del asilo, es una obligación de los estados libres y soberanos usar sus recursos para crecer en el contexto social. Pero esos dineros, durante años, durante, nosotros tenemos 112 años de prestación petrolera, ya lo han crecido en ciudades, viviendas, infraestructura, colegios, hospitales. Bueno, esto es así, pero no hay otra forma. Para la comunidad, el donador lo va a plantear, es parte de la columna vertebral de un plan estratégico de crecimiento económico y desarrollo social. Es decir, es un tema muy, muy importante. Bueno, hay muchas cosas que analizar. Lo importante es esto. La cordillera no se va a hacer la explotación de esta naturaleza. Entonces, si se ha ganado la batalla, supongo que van a acompañar esta ley, porque prohíbe justamente la explotación. Esto es que tenemos tanto miedo, incluso a los pinchadores, porque yo tampoco soy un técnico en la materia, no, no se va a usar. Y tampoco se va a usar agua que podamos tener uso humano. ¡Gracias! ¡Gracias!